y ese es el motivo ya que lo están buscando y queremos que hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te dé cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo se entregó a las autoridades este viernes otro joven que supuestamente era buscado por el ataque a tiros de francisco antonio fernández bautista tony quien era tío del exdirector general de la policía nacional nealdrín bautista al monte el joven responde al nombre de wilmer silverio quien se entregó en la dirección cibao central de la policía nacional en principio el joven emitió declaraciones al ser abordado por la prensa sin embargo al día de hoy cuando fue cuestionado por el periodista jose disla admitió que le disparó porque el señor amagó que iba a sacar una pistola él se asustó pensando que le iba a disparar entonces empezó a dispararle quitándole la vida este fue el hecho donde falleció el coronel retirado francisco antonio fernández bautista conocido como tony de 70 años en el sector el ejecutivo de santiago también por el hecho se entregó la mañana de ese mismo viernes jose frank gonzález rodríguez alias ladronazo de 25 años de edad mientras cayó abatido la tarde del jueves yordaní de jesús méndez peña alias radio quien tras ser sorprendido por efectivos de la dirección de investigaciones criminales de crimen junto con jose frank gonzález rodríguez alias ladronazo enfrentaron a tiros a los agentes por otro lado dándole seguimiento nuevamente al caso del niño yo el viva es estrella de ocho años autoridades de la policía nacional han confirmado un nuevo giro en la tragedia que lo envuelve según las investigaciones el fatal incidente tuvo lugar en medio de una acalorada discusión entre los padres del menor en el sector el club del municipio invert provincia puerto plata todo comenzó cuando la madre del niño el vía estrella de 36 años descubrió conversaciones de supuestas infidelidades de su esposo en un celular lo que desencadenó una intensa confrontación entre ambos que se encontraban bajo los efectos del alcohol en medio de la discusión el padre yo el báez de 42 años le propinó una trompada en el ojo a la mujer ésta inmediatamente tomó un arma blanca larga y fue hacia su esposo para agredirlo pero accidentalmente hirió gravemente al pequeño yo él vi en la cabeza a pesar de recibir atención médica inicial en el hospital municipal de invert el niño fue trasladado al hospital regional presidente estrella oreña en santiago donde lamentablemente falleció debido a la la gravedad de sus heridas